Hay que elegir el pescado. Es el símbolo universal de la basura. Buen punto. Pescado suena a basura en cualquier idioma. ¿Le dice? ¡Cachará! ¡Pachatura! Eso fue muy fácil. Supongo que era el correcto. O es una trampa y caímos redondos. No hay nada que hacer ahora. ¿La estatua se tiró un gas? Los chistes son chistes. ¿Una puerta trasera? Ve tú primero. Me voy a quedar con esto. La usaremos después. Bien. Muy sutil, amigo. Este túnel está horrible, pero muy bien hecho, con buena luz. ¿Cómo pusieron antorchas aquí? ¿Y cuánto duran? ¿Y quién las cambia cuando se apagan? Debe haber un trabajador. ¿Y por qué no hay telarañas? Por otro trabajador. Pues este es de los mejores túneles que he visto. ¿Crees que podamos saltarnos el montaje de obstáculos del túnel? No creo, amigo. Es un túnel. ¿Eso fue todo? Ok. Las rocas, las llanas, el carrito, los dardos, el puente roto. Sí, creo que ya hicimos todo. Siento que nos acercamos a algo. ¿Por qué? Porque nos paramos en una trampilla. Ay, una trampilla. Casi me olvido de esa. Y... Debe haber una forma de salir. ¿O moriremos en una fosa? Ese es el espíritu, amigo. Espera, siento algo. Es muy suave, pero también algo huesudo. Soy yo. Ah, lo siento. Espera, siento algo más. Parece un pescado. Oh, tal vez es uno de esos dibujos de la época de los cavernícolas. No puede ser una coincidencia. No, qué bueno que traje estas espinas que mencioné hace rato. Ah, otro túnel. Me habría gustado un elevador, pero es mejor que una fosa. Y apuesto a que lleva el verte dorado. Vamos a tomar ese verte dorado y seremos ricos. Estamos tan cerca que ya puedo saborearlo. ¿Puedes saborear el verte dorado? Sí, no quise decir eso. Oye, Berto, mira. El verte dorado es... ¡Es mío! Carrasquilla, ¿qué hace aquí? Me llevaré ese verte dorado y luego lo voy a vender por un millón de dólares y lo guardaré en mi cuenta de banco para que el cheque que le di al señor Garciano sea devuelto y su casa será mía y su casa del árbol será historia. Eso fue más específico de lo que yo pude haber sido. Sí, coincide totalmente. ¿Y dónde está ese elevador? Ahora ese verte dorado se fue para siempre y todo por su culpa. De hecho, fue su culpa. ¡Castigados ahora! Y ahora, el capítulo de violencia increíblemente gráfica presentado en Roborama. Es Rob como en Robot, no Rob como en Ropat. Porque ahora los robots y no la ropa son la amenaza. ¡Robo, no, no! Sabía que esto iba a pasar. Lo siento, robots. Adiós, ropa. Robo, ¿dónde están? Mira, ya entendí. Robot, ropa, puede confundirse. Pero son robots, no ropa. ¿Entiendes? Roboquid Proquo. ¡Ay, por el amor de él! ¿Sabes qué? Olvídalo. Todos atásquense. Eso fue más difícil de lo que pensé. ¿Quién diría? Yo. Dije que huyéramos. Maestro, la idea debe ser un secreto. Prepárense para D.E.P. ¡Descanse en paz! ¡Nos va a matar! Negativo, D.E.P., significa detención en proceso. Serán enviados a detención y no recordarán haber estado aquí. Perdón, es muy confuso. Pero no le diremos a M.E.P., solo M.E.P.